Noticias de última hora, urgente. Un saludo para todos ustedes. Sí, un fuerte sismo se sintió en Chile hace pocos minutos atrás, en el sector de Tongoy. Sí, incluso a nosotros nos llegó la alerta de que iba a ocurrir un sismo, más o menos en esta zona, llegando muy suave a la área que estamos nosotros en la región metropolitana. Sin embargo, en la zona norte del país se ha sentido bastante fuerte, tal como le habíamos estado avisando los videos anteriores, que se iba a mover Chile, así que había que estar atentos. Sí, estuvimos avisando en videos anteriores que podía haber un sismo en Chile durante estas horas. Y justo vino este sismo en Tongoy, que se sintió, o sea, se supo, se informó como un preliminar de 6.2. Así es. Se ha hablado como un preliminar entonces de 6.2, se ha bajado a 5.8 según el USGS. Vamos a ir revisando. La gente dice incluso que lo sintió bastante fuerte. Nos llegaron varios mensajes que sintieron el sismo muy fuerte. Se sintió fuerte en Copiapodi, Cerroño y Ortiz. Efectivamente, por eso hicimos un video para que ustedes más o menos se informen de la zona que ocurrió. Esto ocurre más o menos a las 2.54 minutos, si no me equivoco. Dejen corroborar. 2.57 minutos se da este sismo en lo que es el sector de Coquimbo, su epicentro en Tongoy, en Chile. Para la gente que no es del país y se informe un poco de esto. No hay alerta de tsunami, así que tranquilidad. Ahora, podría venir otro más grande. Puede ser el precursor de este. Lo vamos a ir analizando en el transcurso del programa. Te vamos a ir entregando la información de lo que está sucediendo. Al fondo nuestro tenemos el primer registro de este movimiento. Les voy a colocar acá en pantalla. Denme un segundito. Para poder compartirla a ustedes en el primer momento. Voy a... Ahí tenemos parte del video entonces. Que se siente este movimiento bastante fuerte. Son algunos de los registros que comienzan a aparecer. Por favor, vamos compartiendo el video para que llegue a más personas. Aquí nos comenta alguien que Linda Rosa Barrera, desde la Herradura. Muy cerca de donde fue el temblor o en el mismo lugar. Dijo que el color del cielo. Ella estuvo mirando y se fijó que vendría algo. Algo fuerte, dice ella. Seguramente notó algo extraño en el cielo. Nuestra amiga. Sí, vamos a mostrar acá algunos mapas. Mientras tanto, para que ustedes puedan observar de igual manera. Denme un segundito ahí para compartir la pantalla. 6.2 según el Servicio Sismológico Nacional de Chile. A 39 kilómetros al noroeste de Tongoy. En esa zona se da, justamente ahí está la serena. En todas áreas, 6.2 según el Servicio Sismológico Nacional. Esto indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones para generar un tsunami en las costas del país. Por otra parte, ONEMI informa que el sismo se percibió entre las regiones de Atacama y Metropolitana. A nosotros no llegó la alerta, como le habíamos comentado, de que se iba a mover acá. Acá se sintió con un 2.4. Así que vamos a estar pendientes también de toda la actividad que se está generando. Revisamos el USGS de Estados Unidos. Que lo deja como 5.8 en Coquimbo, a 30 kilómetros de profundidad. Se registraría este movimiento. Vamos a revisar acá lo que se está ampliando. Son noticias que están apareciendo. Fuerte sismo hace minutos en la región de Coquimbo, Chile. 6.2 preliminar. Ampliaremos. Así están las noticias a través de las redes sociales. En este caso de la plataforma de Twitter. En donde están todos posteando. Que se siente bastante fuerte. Se corrige a 5.6. Centro sismológico de Chile. Corrige la magnitud. Bueno, el centro sismológico de Chile siempre lo baja incluso mucho más que el USGS. Tiende a bajar los sismos generalmente. Cuando el USGS habla de un 5.8. Acá siempre baja la 5.6. Como se está haciendo en este minuto. Preliminar fue 6.2. Y mucha gente que no habló antes de que dieran la magnitud del sismo. Ya lo nombraban como un sismo de una magnitud mayor. De 6 grados incluso. Era la percepción de las personas. Estamos nosotros como cada día informándole a ustedes de este movimiento que es muy reciente. Acaba de ocurrir. Acá son las 2. Perdón. Son las 3.31 minutos de la madrugada. En Chile estamos madrugando. Despertamos para comentarles a ustedes de esta situación e informarte de lo que está ocurriendo. Acá en KL siempre te estamos alertando sobre la actividad sísmica. Ya la habíamos avisado que atentos porque se movió fuerte Japón. Se podría mover Chile con algo similar. Y se puede venir algo mayor para el país. Es la gran pregunta que tienen muchos. Viendo las condiciones que se están generando en el cinturón de fuego. Que la actividad está muy intensa. A ver si les voy compartiendo diferentes mapas. Que son todos con sismos oficiales. Tanto del Centro Sismológico Europeo como el de Estados Unidos. Podemos notar acá que la actividad en Chile ya estaba fuerte. Por eso le habíamos avisado que debían estar atentos. Porque hay una actividad muy alta. El Centro Sismológico Europeo todavía no registra el sismo de Chile en este minuto. Ha registrado varios otros. Como ustedes ven ahí. Chile, Perú, Bolivia, Argentina. Están muy marcados por una alta actividad sísmica. Y acá en el país vamos viendo que la situación se ha ido generando. Con un sismo bastante fuerte. Que mucha gente lo sintió. Incluso se sintió hasta la región metropolitana. Aquí una de nuestras amigas en el chat nos comenta que su hijo está en Coquimbo. Y la llamó asustado. Y le contó que se cayeron algunas cosas en la casa. Y la puerta se trancó. Son algunos de nuestros amigos que nos comentan. Cómo vivieron la situación aquí. Sus familiares que están en el lugar. Ustedes también pueden comentarnos. Cómo vivieron esta situación con este sismo de Tongoy. Nuevamente este sismo en el mar dice Helen. Bueno, hace unos años atrás no tanto hubo un tsunami en esa zona de Tongoy. Sí, efectivamente hay que estar atentos con lo que está ocurriendo ahí. En la higuera se sintió de escala mercal. Y están hablando acá en algunos medios. Como 6, la Serena 6, Montepatria 6, Ovalle 4, Punitaki 4. Habría sido la percepción del sismo. En la Serena 6, la Higuera 6. Sí, lo encontraron fuerte y fue como de golpe. Nos comenta también Paola. Sí, fue como de golpe porque generalmente cuando los sismos son fuertes. Acá nosotros el aeronano nos avisa una intensidad. Y luego si comienza a subir es porque el sismo comenzó de a poquito a subir en intensidad. Y este no estuvo todo el rato. Acá lo puso en una magnitud 2,2 que se sintió acá. No fue como otras oportunidades que comienza por ejemplo como un 1,2 y tanto. Después sube a 2,2, 3,3 cuando van así subiendo en magnitud. Acá tenemos por ejemplo el aler nano. Nosotros le recomendamos que lo tenga porque avisa con anticipación a veces cuando están en las zonas lejanas. Cuando ocurre un sismo. En este caso nos avisó con anticipación a pesar que estamos en la región metropolitana. De igual forma acá se captó la magnitud del sismo. Se percibieron las ondas. Y si ustedes utilizan el código IKL-videos. Esto es para las personas de Chile. Es un sistema nuevo que se está integrando en todo el país. De una empresa privada que está otorgando también esta alerta temprana de sismo. Que es bien interesante tenerla. Ustedes pueden averiguar con X. Se escribe Sancura. Ahí lo pueden encontrar. Después lo vamos a dejar en la descripción del video. Así nos avisó. Así suena. No sé si pueden mostrarlo en pantalla para que... Es que yo lo grabé. Sí. Pero no lo voy a poner entero porque después dije unas malas palabras entre medio. Pero acá ni cómo es posible. Es que me parecía tan raro que... 2,2. Es que me parecía raro porque no terminaba nunca. El aret nano estuvo sonando como... Más de dos minutos entonces. Yo dije ¿Cómo va a ser un sismo tan largo? Que te avisó antes. Y fue porque claro, avisó antes. Sí. Porque la onda venía desde la serena y nosotros no estamos tan lejos. O sea, tan cerca de la serena, perdón. Entonces como que se demora en llegar un poco el movimiento acá. Entonces sonó mucho rato el aret nano. Y por eso yo dije algunas cosas feas entre medio. Y acá tenemos entonces la actividad en este minuto para que vamos informándole a ustedes de 5.6 se dejó según el Servicio Sismológico Nacional de Chile. Por favor compartan el video Sismo que se siente en lo que es Coquimbo, Tongoy. Ahí es su epicentro de este movimiento que es muy reciente. Eso de las 2,57 minutos. Por favor compartan el video para que así llegue a más personas. Buenas madrugadas. Caele escuchando desde Mérida, Yucatán, México. Dice Beatriz García. Muy fuerte. Y se caían las cosas de las repisas. Nos comenta aquí también otra amiga. También que se cayeron las cosas. Entonces fue bastante fuerte. Además que fue muy superficial. Sí, un sismo bastante superficial. Percibido en todas estas zonas. Que vamos a mostrar acá en el mapa para que ustedes hagan la idea. Y más o menos se ubiquen. Ahí tenemos la capital de Chile, Santiago. Ahí estaba el paraíso. Y justamente ahí se encuentra la zona de lo que es Coquimbo. Vamos a acercar el mapa para que vean mejor. La Serena, Coquimbo, Valle. La zona de Tongoy. Ahí se habría dado el epicentro. Un sismo bastante fuerte de 5.8. Muy cercano ahí en la orilla de la zona costera. La gente lo pudo percibir bastante fuerte. Sismo que se sintió incluso hasta la región metropolitana. Cuéntanos cómo lo percibiste en la caja de comentarios. Es muy importante que ahí nos dejes fijados en tu comentario para saber cómo lo sintieron. Saludos, gracias KL por mantenernos informados. Nos dice Martita Muñoz Morales. Sismo en Chile. Ya le habíamos dado la alerta anteriormente por la actividad que se estaba generando en Japón y en otras zonas. Habíamos estado dando la alerta para estas zonas del país. Prácticamente hacia la zona más central de Chile se podía dar algún movimiento importante en estos días. Justamente ahora que ya estamos a 2 de mayo. Se da este movimiento en este día 2 de mayo en la madrugada. Vamos a seguir revisando a ver si aparecen también algunos otros videos que la gente haya grabado. Ya que esto es un sismo muy reciente. Y acá también nos comenta Luis Saavedra. Dice realmente fue un 6,2 y lo rebajaron a 5,6. Fue cortito pero fuerte. Inició como si fuera una explosión de un viaje y corto. Sí. Varias personas aquí en el chat nos han comentado que fue bastante... Como que empezó de pronto. Al tiro fuerte. El cuadro que se enchufó en mi casa indica grado 6, dicen algunas personas. Seguimos revisando las redes sociales. Como ustedes ven, sismo bastante importante en magnitud. Es lo que se está registrando en este momento. Compartan por favor el video. Como acá también lo están compartiendo. Así que aprovecho de dar ahí un corazón. Aprovecho de hacer un retweet. Ustedes también hagan lo mismo. Compartan nuestros videos en Twitter. O en sus redes sociales. Facebook. En los que tengan. Seguimos mostrando acá las imágenes de lo que está sucediendo en el país. Rony dice que él está en Copiapó. Allá se sintió fuerte y largo. Sí. Acá también el Arnano, como les comenté, estuvo sonando como dos minutos. Entonces también me dio la impresión de que fue bastante largo. Sí, suponíamos que había sido más o menos fuerte por la cantidad de tiempo que sonó el alertador de sismo que tenemos. Lo tiene ahí Zancura. Ustedes lo pueden ubicar. No sé si les puedo dejar acá el link en este minuto. Para la gente que es de Chile y quiera adquirirlo. A ver si tú lo puedes buscar. Porque yo estoy con... ¿La página? Sí, pero para que lo compartas en el chat. Sí, para que lo compartas en el chat. Y ya que estoy viendo acá, vamos revisando entonces. Yo no sentí temblar en Valparaíso, dice Martita Muñoz. Efectivamente, alguna gente no lo sintió acá. Nosotros tampoco lo sentimos, pero sí llegó la alerta. Y como sismo de 2.4 se percibió la onda que llegó al país, perdón, a la región metropolitana en este caso. Estaba durmiendo, no lo sentí. Y dice el sol dalillo. Luis Manuel nos comenta que algunas zonas de Coquimbo quedaron sin luz. Hay zonas que pueden quedar sin luz y muchas veces hay daños que las autoridades nos avisan inmediatamente. En muchas ocasiones se dan otras situaciones sísmicas. Vamos a estar atentos. Recuerden que habíamos estado avisando en los programas anteriores que hay que prepararse en el cinturón de fuego que venía a una actividad alta y va a seguir esta actividad alta. En Chile puede darse un movimiento más fuerte. Estos pueden ser avisos precursores de eventos mayores. Por eso siempre debemos tener nuestra mochila de emergencia. Eso es muy importante. En Santiago, en Ñuñoa, no se sintió de nada. Todos hablan de sismo vivo en Melipilla. Y nada, dice señor Tronx. En Melipilla se sintió de 2.4. Sí, se sintió más o menos así. Entonces es probable que mucha gente no lo haya sentido. ¿Pudiste compartir el link? Sí, sí lo compartí. De ahí dejamos el link de Sancura. Ustedes utilicen el código KLVideos-bajo para que le expliquen ahí el descuento que aparece ahí en la pantalla en este minuto. Código KL-bajo-videos. Así le harán un descuento por el Ale Hernano que se paga una sola vez en el año y te va a avisar cuando vienen los sismos con anticipación. Si es que se dan como en zonas, como en este caso. Si se dan Coquimbo nos avisó con casi dos minutos de anticipación que iba a temblar. Que iba a temblar acá. Sí. En Ovalle también se sintió más o menos fuerte, dice Vilma Acosta. Seguimos leyendo los comentarios de nuestros amigos. Sí se sintió muy fuerte. Y a mi parecer me pareció largo, dice Juana Elgueta. Es importante que ustedes nos comenten ahí también. Seguimos leyendo. Fue muy largo y fuerte. Casi me muero del susto, dice Lina Ramírez. Estamos comentando los comentarios de la gente que percibió este sismo. Recuerden que tienen que estar atentos también la gente de Ecuador, Colombia, Venezuela. Porque se ha estado moviendo mucho ese lugar en este último tiempo. Así que le hemos estado avisando. Así como habíamos estado dando las alertas para Centroamérica. Se movió Panamá fuerte de igual manera. La gente lo percibió bastante fuerte ese sismo en Panamá. Es probable que vengan réplicas. A estar atentos. Y también puede ser que este sea el precursor de un sismo mayor. Así que atentos con lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Podría darse un evento más fuerte en la zona. Eso es importante de ir recalcando también. En Quilpue se sintió leve pero largo, dice Felipe. Seguimos nosotros recopilando información para que todos ustedes estén al tanto de lo que está sucediendo. Vamos a ir leyendo algunos comentarios. Diana dice que también se sintió despacio pero largo el movimiento. Ella me parece que escribe desde Viña. Así nos dice Diana a Barrios. Muy despacio y largo. ¿Hace cuánto tembló? Fue a las 2.57 minutos. Preguntaba ahí Mariano. 2.57 minutos de la madrugada se da este sismo en Chile. No hay alerta de tsunami. El sismo no reúne las características. Estén tranquilos por esa parte. Sin embargo, estar atentos en las próximas horas, próximos días, por algún evento que pueda ser mayor. Me llamó mi señora desde Vallenar. Fuerte igual, dice Ronnie. Si muchas personas nos comentan que lo sintieron leve. Depende de la zona en que estén, obviamente. Porque Chile es un país muy largo. Pero en la zona de Coquimbo, Tongó y La Serena, al parecer la gente lo sintió muy fuerte. Nicolás, él nos escribe desde la ligua. Dice que lo sintió leve y oscilatorio. Yo pensaba que era un terremoto, pero no era. Si, estar muy muy pendientes entonces. Bueno, terremoto para la gente que a veces se confunde con esa palabra terremoto. Esto que ocurrió es un terremoto. Es decir, un movimiento de tierra. Eso significa la palabra terremoto. Las magnitudes ahora indican qué tan potente fue el terremoto. Pero la gente a veces tiene esa confusión. Piensan que terremoto no es lo mismo que sismo. Y son lo mismo. Sismo, terremoto es exactamente igual. Airquai, lo mismo. Terremoto. Sigo leyendo los comentarios de nuestros amigos. Es cierto que acaba de temblar en la falla San Andrés. Pregunta Karen Jacqueline. Bueno, efectivamente se está moviendo mucho lo que es la falla San Andrés. Pero son sismos muy menores de 2 grados, 1 grado. Algunos llegan a los 3, otros a los 4. En otros en los días anteriores que se han movido bastante. Como la zona de Cascadia en Estados Unidos. Hemos estado hablando bastante de ello en nuestros videos. Pero en este minuto hay sismos los de siempre. Sismos muy pequeños en la zona de Estados Unidos. De hecho acá, si les muestro el mapa, se van a dar cuenta que la actividad está muy similar a los otros días. Con sismos constantes. Porque se están moviendo mucho las fallas San Andrés. Pero son sismos menores. De igual forma, la zona de Los Ángeles, California, es una de las áreas que debe estar atento. Volviendo al sismo de Chile, como ustedes ven, está en rojo. ¿Por qué? Porque es muy reciente. 5-8 según el USGS. Se vuelve a mover la Antártica otra vez. Así que atención ahí. Es un área que se está moviendo de una manera inusual. Está muy extraño lo que está ocurriendo hacia la Antártica. Han viajado científicos a averiguar qué está pasando allí. Sí, aquí reportan caída de objetos en el interior de las viviendas de la Serena y Coquimbo. Nos comenta Felipe. Y también apagones en algunos sectores en la herradura. Bueno, alguien nos escribió aquí desde la herradura hace un momento atrás. Está muy cerca del epicentro. O ahí mismo en el epicentro en realidad. En Tongoy. Vamos a revisar. Creo que hay otros videos por acá. Que están apareciendo recién. Así se vivió el momento en el país. Vamos a revisar acá algunas cámaras que están mostrando a través de Twitter. Así han logrado percibir el sismo a través de esas cámaras. 5.8 según el USGS. 5.6 según el Servicio Sismológico Nacional de Chile. Vamos a ver qué dice el Centro Sismológico de Europa. A ver si aún lo registra. Todavía no. Al parecer acá todavía no lo han registrado este movimiento. Todavía no aparece registrado en este medio. Sí aparece registrado en el USGS. Y en el Centro Sismológico de Chile. Vamos a actualizar en la página. A ver en qué queda. 6.2 en preliminar. 5.8 también lo dejan en lo que es el Centro Sismológico de Chile. A 17 kilómetros al noroeste de Tongoy. A las 2.57 minutos de la madrugada. Este día 2 de mayo de este 2021. Se genera este movimiento. Y ahí está también los otros movimientos. La base Frey en la Antártica. Lo que les comentaba. Mucha actividad hacia ese lugar. Fíjense. Antártica, 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 Antártica. Así se ha estado moviendo todos los días en esa zona. Es curioso. Algo inusual está ocurriendo en ese sector. Que estoy mostrando ahora ahí en el mapa. Esa es la zona que está con bastantes dificultades. Vamos a seguir observando. Algunas de las nuevas informaciones que vayan apareciendo. Magnitud 6 en algunos medios van comentando. Bueno, ya la empresa CGE, que es la empresa de electricidad, se encuentra trabajando la reparación del suministro en los sectores que están afectados sin electricidad, como por ejemplo la herradura, el sauce, los pimientos, entre otros. Al parecer hay varios sectores de la región que están sin electricidad. Hasta creo que se ha informado que hay más de 16.000 clientes que están sin suministro eléctrico. Si mucha gente queda sin suministro eléctrico, eso quiere decir que el sismo fue bastante fuerte. Seguimos mostrando. Aquí muestra las escalas en lo que es la UNEMI. Está mostrando las escalas en Mercalli. Así serían las magnitudes registradas. Según la UNEMI, en este caso, escala Mercalli, estarían anunciando ellos. Atentos entonces, reportan cortes de energía de luz tras fuerte sismo esta madrugada, como les decía Cane. Ahí están las zonas que se cortó la energía eléctrica. Aparecen los mapas allí. Ahí está el área que principalmente se cortó la energía. Vamos a revisar más. Si hay alguna información nueva. Bueno, acá se nota incluso que se oscurece un poco la cámara. Pero en el caso del corte de energía ya está siendo avisado. Aparecen inmediatamente ahí los memes. Bueno, el típico meme de Bachelet en el caso de Chile, que fue la que no avisó para el tsunami, en donde murieron muchas personas, lamentablemente, del 2010. Tenemos acá el último minuto. Se registra corte de suministro eléctrico en las torres. Sí, tempar y el sauce. Sí, la herradura, el sauce y habían otros sectores también que estaban afectados por el corte de luz. Acá aparece registrado. Bueno, esta es la zona como ustedes ven. Ahí está el mapa del sector que se ha cortado la energía eléctrica con este fuerte sismo en Chile. Preliminalmente, 17.000 clientes están sin energía en Coquimbo, dice Ovalle Vicuña Arradura. Irá Serena, nos comenta acá Felipe Padilla. No sentí nada en Santiago, dice Yolanda. Bueno, es que es muy difícil que lo sientan en Santiago porque fue en lo que es Coquimbo. Fue en Tongoy, un poco alejado. Muy suave en Santiago, muy suave, casi imperceptible para las personas. Sigo leyendo los comentarios de nuestros amigos. Agradecemos a la gente que está hasta ahora con nosotros, compartiendo acá. La información sigue en rojo. La zona del país que se ha movido bastante. También se movió Marruecos con un 4.3. Italia con un grado 4. Se mueve Guatemala con un 4.6. Se mueve California en Ferdalec, un 4.3. Y otros sismos ahí en Vanuatu, 5.4, 5.2 Nueva Zelanda. Y Filipinas, 5.1. Aquí Beatriz García nos pregunta si se sintió el temblor donde estamos nosotros. Se sintió muy leve. Algunas personas lo sintieron. Yo la verdad no lo sentí en movimiento. Si fue, la verdad que acá no se percibió. Se percibió como un grado 2. 2,2 o 2,3 por ahí. Eso es lo que nos avisó la Lernano. Claro. Que esa fue la magnitud del sismo. Sin embargo, son sismos de esas magnitudes. Generalmente no se sienten. No se perciben. Son muy suaves. Si del sismo de Japón ya habíamos hablado en los días anteriores del 6.8 que se registró en Japón. Y por eso mismo dimos la alerta para tanto Chile como Argentina que estuvieran atentos que hacia estas zonas podría migrar la energía. Si apoyan el canal, Dios los bendiga por el excelente programa. Dice Julián Nieto. Gracias Julián. Apoyen ustedes también allí con dedito arriba. Compartan con sus amigos, con las personas que conozcan por favor nuestro canal que ahí YouTube nos tiene muy, muy oculto. Recuerden siempre tomar medidas de seguridad. La mochila de emergencia debe tener una linterna con batería a pilas de repuesto, radio a pilas, cargadas por supuesto las pilas, eso no hay que olvidarlo, botiquín, mascarillas, alcohol gel y lo importante también un plan familiar. Y tener algo de dinero efectivo en esa mochila que utilicen para ciertos planes. Recuerden que en Chile siempre es importante mantenerse en el hogar en caso de un terremoto. Una vez que termine el sismo verificar cómo están las condiciones de la vivienda, si es necesario salir o quedarse simplemente adentro. Si estás en zonas costeras, si no te puedes mover, alejarte a zonas más altas, seguir las vías de evacuación, eso es muy importante y tener una, tener una también un plan familiar donde se reúnen con su familia en caso de un terremoto. Seguimos leyendo, no, el terremoto de Japón no fue hace 7 horas y fue hace bastante, fue el día de ayer. Ayer, ayer, ayer fue ese, ayer. Así que fue hace mucho más rato. Más de 24 horas. Más de 24 horas pasó, de hecho ya no aparece ni siquiera registrado en el USGS porque fue hace bastante rato y fue un 6.8 que ya lo avisamos en el programa anterior. El de Panamá fue después. Sí, el de Panamá fue más reciente. Así que debemos estar revisando siempre nosotros acá, como lo hacemos en nuestro canal. Le estamos siempre informando absolutamente de todo lo que está pasando. Por eso, apóyennos ahí. Vayan haciéndose miembros los que quieran en el botón Join o unirse. Así estamos acá como siempre, en vivo y en directo, comentándoles a ustedes todas las informaciones. De hecho, el sismo de Japón fue hace más de un día ya, así que aprovechamos de recalcar eso para la gente que está confundida, que es muy probable que hayan visto algún video por ahí, muy reciente tal vez, y por eso crean que es de ahora. El sismo tuvo una duración aproximada de dos minutos, dice Felipe Padilla. Si eso fue más o menos el tiempo que estuvo sonando el alert nano, fueron como dos minutos aproximadamente. Es probable que hayas durado eso. Un sismo muy largo. La calera... Quinta región. Quinta región fue suave, de 2, 3 a 2, 5 máximo, dice acá Damián Herrera, que su aplicación le avisó, con 10 segundos de anticipación. Seguimos leyendo, nosotros estamos en vivo y en directo, comentándoles a ustedes, madrugando, para darles la noticia. Saludos hermanos chilenos desde Ecuador, nos dice Tania Maya. Saludos Tania. ¿Pero Chile es un país sísmico? ¿Acaso se viene algo grande? Bueno, para lo que pregunta Inefertiti, les recuerdo que la misma ONU hace un tiempo habló de un terremoto fuerte para Chile, y generalmente para Latinoamérica, que podía venir incluso un grado 9. Eso fue lo que advertió la ONU hace un tiempo atrás. Cosa bien extraña que la ONU hizo. No sé si tú lo recuerdas bien eso. Sí, sí me acuerdo que dieron esa alerta de que podía venir un grado 9. Así que es importante tomar en cuenta las indicaciones, ellos que yo creo que se han basado en estudios también de sismólogos, porque ellos también lo han dicho, los sismólogos han advertido de que puede venir un grado 9 para Chile, sobre todo a la zona norte, la zona central, tanto Valparaíso, esas áreas que están con un estrés muy acumulado y que deberían ya tener una actividad fuerte. Por eso, siempre hay que mantenerse atento a la actividad sísmica que se está registrando en el país. ¿Qué nos dicen nuestros amigos? A ver si podemos leer por ahí algo. Saludos cordiales, bendiciones, dice Guadalupe. Si no se siente en Santiago, no es noticia, comentan aquí en el chat en vivo. Sí, efectivamente la gente de la región de Coquimbo estaba manifestando su molestia. Por eso, porque en realidad cuando los sismos son en la zona sur o la zona norte, como que no es tanta noticia. Sí, pero nosotros estamos acá dándote la noticia. No hay ningún medio de comunicación que haya escrito alguna noticia hasta este momento. O sea, desde este, no hay nadie. Solamente, bueno, la ONEMI que estuvo informando, pero ningún medio de comunicación ha estado cubriendo esta noticia. Bueno, por la hora también, porque fue súper tarde, pero de todas maneras, si hubiese sido a lo mejor en la más central, habría sido diferente. Acá, como les digo, ya la información prácticamente está desaparecida de lo que dijo la ONU, pero rápidamente busqué algo para recordarles. Los expertos advierten amenazas del devastador sismo de 9 grados para Latinoamérica, de acuerdo a los datos de la ONU. Así lo informaron ellos, así lo dijeron los expertos, para que ustedes vean que allí está la información. Nosotros la entregamos hace mucho tiempo atrás, cuando apareció en todos los medios, pero ya esto es una noticia bien antigua que ellos entregaron. Pero advirtieron que venía algo fuerte, así que ellos algo saben, algo más saben de que se está gestando en las placas allí. Seguimos mostrando lo que dice la gente en este minuto, como hay muchas personas tal vez sin energía, aún no postean lo que han visto. Pero nosotros acá mostrándote la información, la Antártica también se está moviendo, corte de luz, producto del fuerte movimiento. ¿Por qué tanto terremoto en diferentes países seguidos? Es la gran pregunta, porque se está moviendo mucho el cinturón de fuego, la zona también de Europa. Estamos teniendo una actividad fuerte, no solo sísmica, sino que también volcánica. Algo está provocando todo esto, algo está ocurriendo en nuestro planeta, con el cambio también del eje de lo que es el campo magnético de la zona norte, que se ha ido desplazando, entonces la Tierra se está moviendo mucho. Estamos revisando acá las informaciones, por favor compartan ahí el video para que llegue a más personas. Seguimos comentando acá, vamos a volver en pantalla. De fondo tenemos el movimiento que se registró en el país. Seguimos revisando. Último sismo en Chile fue en Chiloé, en 2016, dice acá Felipe Padilla. El fenómeno es de fuera de la Tierra, dice Enrique Rodríguez. Sí, efectivamente voy a preparar un material para sumar más lo que tenemos nosotros. Tenemos mucha información sobre el acercamiento de un planeta, llamado Planeta 9, como le llaman los científicos. Tenemos el famoso Planeta X o Nibiru, como quieran llamarlo ustedes. Tenemos una lista de reproducción ahí, especialmente referido a eso. Y vamos a ir trayendo más información en estos días, así que estén atentos a los nuevos videos que van a salir. Suscríbanse con campanita para que no se pierda ninguna noticia nuestra. Seguimos leyendo a nuestros amigos que están con nosotros. De algo estoy seguro y los que dicen que fue sin coches es una mentira, dice el tío Hagrid. Bueno, ha ocurrido en otras ocasiones que en el norte también ha temblado muy fuerte, como en los años anteriores, que ocurrió el último terremoto, donde dejó algunos daños y grietas en algunas viviendas. Y la gente hablaba de que fue un sismo muy, muy potente. Sin embargo, le bajaron el perfil lo que son las agencias oficiales. Pero la gente suele también saber bastante la actividad y la percepción sísmica, que a veces la sienten mucho más fuerte y los daños que dejan. Sabemos que muchas veces bajan todo lo que es con ello. Sí, sabemos muy bien lo que dijo Carlos Muñoz Ferrada. Tenemos un programa especial, como nos dice Enrique aquí, sobre él en el canal. Búsquenlo. Hay mucha información sobre eso. Así que en el canal tenemos un apartado especial allí. Búsquenlo. Gracias por la info acá. En cama mirando el chat dice Graciela. Es muy tarde, así que muchos estamos aquí trasnochando con esta información. Sí, así que ya vamos a ir ampliando el día de mañana y nosotros les agradecemos que hayan participado con nosotros a esta hora de la madrugada. Acá en Chile ya son las 4 con 3 minutos. Creo que vamos a tener que ir a descansar. Aquí ir a descansar. Síguenos en Twitch, en nuestras otras redes. Es importante que nos sigas en Instagram como arroba klvideos guión bajo. Así nos encuentras allí. Sí, así que ya nos vamos despidiendo. Hasta un nuevo reporte. Muchas gracias. Dejen su dedito para arriba y ya nos veremos con más información acá en KLvideos que te cuenta todo lo que la televisión no te está diciendo.